Si es que quieres compartir contigo un rato, no te corribas que se me acaba la noche, porque te demoras Si te quieres, si te nota, al hablarme, al mirarme, no puedo engañarte Oye conmigo y la mano secreta, ok? Ay, 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 conmigo también Si te quieres, si te nota, al hablarme, al mirarme, no puedo engañarte Vamos a la primera vista, con esa guita de reglita, con el equilito así como la de marita Esta que le invita, porque se recita, ella no es como esa tinta, ella dice que sabe, si sabe, yo quiero saber Si sabe, como me imagino, sabe, me la voy a comer, ella dice que sabe, cuando lo dice, me va a saber Dice, imagina, me imagino, nos vamos a comer Si no pudieras saber lo que hay en tu mente, si tu mirada me dice que eres caliente Que te pones visita delante de la gente, simulando Déjate mucho a tus preguntas evidentes, olvídate de lo que no sabías siempre Que tus palabras no son suficientes, porque te demoras, porque te detienes Si te quieres, si te nota, al hablarme, al mirarme, al mirarme, no puedo engañarte Ae 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 con el papel Se que quiere, se te nota Para andarme allí al menos no puede engañarse Se que le explota, que cantando te pude la nota Cuando es para mi canta que para y se alborota Y todas las femininas se ponen bien loca Roca, papi me da una luz y su roca Se pare linda, me gusta como ella se pinta Se hace la difícil y después de la noche En la disco o en los carros en cualquier lugar No importa que contarte y también aventura Que yo sé que a ella le va a gustar Levanten la capacidad, que yo sé que es liberal En el texto inmortal, con su cloma cura Con una culebra, con una fula becal Se que quiere, se te nota Para andarme allí al menos no puede engañarme Ae 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 con el papel Se que quiere, se te nota Para andarme allí al menos no puede engañarme Trabajando con los mejores Meli, el alma secreta Con el jugo del cel Chinchimaldi Lambé ¡Vamos! ¡Nos no! ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!